hola qué tal bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les muestro los cambios que he hecho en esta decoración navideña voy a colocar nieve falsa en este pinito que ya les había mostrado lo compré hace algunos años en horrera y esa nieve la compré en walmart se ve súper bonita como que los árboles nevados y yo miren yo quise ser muy chosa me dije me dijo alguna de ustedes en instagram salió quiero hacer muy quiero tener muchosidad pero no me sale yo también lo quise hacer pero no me salió entonces voy a quitar todo lo rojo que tengo por aquí en el árbol voy a guardar estas esferas para no sé qué año no sé qué voy a hacer pero las voy a guardar por lo pronto y voy a cambiar totalmente el árbol no o sea obviamente pues ya quitándole lo rojo cambia muchísimo y como pueden ver también a como de diferente a las botas y la y la guía no voy a colocar estas esferas que hice algún hace algunos años con tela la fui enrollando el diy está en el canal y voy a hacer esas pequeñas bolitas con unos palillos porque no tenía ramas hubiera sido más fácil con ramas y así nada más con silicón iba pegando en cada puntito de la rama esas bolitas que compré en joy son bolitas como de algodón así como pomponcitos pero voy a utilizar unos palillos le voy a poner floratel y voy a colocarle voy a como que trozarle un poquito le voy a colocar floratel y así voy a armar como una ramita para colocar en la puntita estas estos pomponcitos blancos y así poderlos colocar quise ser más neutra esa navidad ya que ustedes ya vieron también muchas veces y si lo cambio y así es porque no me convence digo bueno puedo darles ideas alguna les gustó muchísimo el tema de outlander está súper bien espero les haya dado ideas y si decoraron así no olviden mandar mi foto en instagram a también la decoración roja clásica está hermosa a mí me encantan todas nada más que yo las veía y no me convencian a mí a mí en lo personal o sea si me gusta pero no me acababa de convencer para dejarlo saben miren así fue como quedaron estas ramitas y ahora voy a poner con follaje natural este listón café que se me hace súper navideño muy bonito ahorita los listones así están en tendencia y se me hace bien bien hermoso clásico y muy navideño también 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 voy a acomodar esta corona para agregarles estos pomponcitos ya sea como enterrados así con el mismo palillo individuales o nada más detenidos son unos más grandes y unos más pequeñitos entonces se ven como diferentes como si tuvieran nieves una buena idea porque yo no encontré coronas navideñas en este estilo aunque creo que se hubiera visto mejor si hubiera sido como de puras ramas y con esos pompones miren así es como como la hice al que al final le quité el listón porque pues si menos es más entonces bueno le quité después el listón y como que luce mucho lo blanco en el cuadro y como que ya después le fui poniendo más bolitas por separado también le dije estos pinos estos los compré hace muchos años en gualdos y son de madera así es que los dije porque los tenía pintados de dorado y principalmente eran blancos los dije para dejarles la madera natural y también pinté mi espejo es lo que anduve trabajando un poco limpia profundidad este baño pero como no saben para quitar el sarro del baño pueden utilizar una lija de agua y la quita de volada es un tip que les puedo dar y no maltrata el azulejo ni el lavabo pueden utilizarlo en todos lados también hasta en la taza del baño para quitar sarro se quita pero miren de voladísima y te ahorra un buen de trabajo ya después lo tallas y ya este baño ya que quedó pulcrísimo voy a cambiarle la cortina la cortina que tenía era de tela y la tengo que super lavar porque como que se llena de humedad entonces la tengo que lavar y voy a agregar esta cosa que no quería pero si se me hace funcional y más estética en el baño también compré estas dos esponjas en joy y se me hacen muy bonitas porque son blancas voy a colocarla aquí porque la regadera está súper alta y se ve mal entonces voy a colocarla allí y compré esas botellas botellas de jabón en prichos están súper bonitas y súper económicas 22 pesitos le cuesta entonces las voy a colocar aquí para eliminar el ruido visual obviamente de las botellas aquí coloque mi shampoo y también jabón líquido para el baño este jabón líquido puede ser pues el que de su gusto y también ensucia menos el baño entonces como por higiene se ve bonito se ve muy mono y se siente súper práctico a la hora de darse su baño su bonito baño en la repisa voy a colocar estos bonitos inciensos y este cuadro que yo dibujé si yo lo dibujé con pluma de punto fino y ya lo coloque aquí bien minimalista bien clásico voy a colocar estas dos casitas que hace hice algunos años y las pinté y el pinito que se ve súper bonito de madera ya que quedó así como bien bien simple también quite en la manceta de allí y me faltaba como que poner el bote de basura y el cestito de ropa sucia que está allí pero miren se ve súper bien súper limpio todo sin ruido visual listo para esa navidad el cuadro me encantó porque se ve muy minimalista pero con un toque bonito aparte de que el cuadro el marco le da mucha vista en ese estilo orgánico moderno que me encanta junto obviamente con el pinito pero también hay como les digo este lavabo está pero que rechinando de limpio con esa lija le quita todas las manchitas arro y hasta óxido que tenía de el despachador pasado que no le podía quitar se le cayó con esto y se ve el baño miren a gusto fresco limpio amamos amamos también como se ve en la parte de la regadera todo tiene que estar confortable para vivir en de verdad de sentirte bien vivir a gusto que te de gusto hasta limpiar es un tip que siempre les he dado y bueno pues continuamos con estos cambios pequeños pero que se hacen la diferencia voy a colocarle vinil a esa parte de la chimenea falsa ya que me encanta cómo se ve la madera se nota verdad se nota que me encanta cómo se ve ese tipo de madera en algunos toques en algunos detalles del departamento siento que es muy vistosa y lo voy a colocar aquí porque también quiero que resalte junto con las botas y no lo lograba solamente con la parte de arriba que tiene vinil entonces dije ponle vinil y se verá mejor eso fue lo que me dije y es verdad a mí me encantó no sé qué les parezca a ustedes y ahora sí voy a colocar las botas y dije no wow o sea se ve súper bonito como pueden ver allí el cascanueces ya lo pinté yo dije a mí si neutra mi esposo me dijo que haces mis hijos me dijeron mamá porque estás haciendo eso pero yo lo pinté yo ya lo veo y me siento a gusto no había cascanueces así entonces lo pinté con pues pintura vinílica y bicarbonato y hacía toquecitos después lo terminé con un pincel y quedó hermoso también la casita de arriba estaba con rojo y dije no la pintamos y la pinté y ahora sí voy a hacer mi cama porque este vídeo también es de limpieza de los cambios de todo lo que estaba haciendo estos días por eso no había subido vídeo porque yo me sentaba en mi sala y decía dios mío que le ha cambiado entonces pues obviamente lo iba grabando hasta que ya lo pude subir por eso este vídeo es más largo también como les digo pues voy a hacer mi cama cambie los cuadros y quería mostrarles la limpieza y como recojo todo y como queda todo ya limpio y listo para esta navidad y ahora sí ya no moverle nada porque hasta yo ya estaba cansada de estarle mueve y mueve a las cosas y que no me acaba de convencer y pues ya esta recámara está terminada le agregue un pinito de con peluche y estas estos cuadros como que de paisajes navideños que les deje algunas imágenes en facebook en mi página de facebook por si no me siguen allá también subo los vídeos estoy como sal y martín también miren se ve súper bonito 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 neutral navideño y pues minimalista como nos nos encanta en este canal continuamos con el pinito y a este le agregué esos listones de con rayas rojas que me parecen súper bonitas y si le dan pues obviamente un poquito el toque rojo pero sin tanto como las esferas solamente lo enrollo y lo encajo esos pequeños cristales de plástico que hice hace hace como dos años el tutorial está en el canal y se los agregue como para darle un toque sin este estas esferas que yo también les digo envolví en tela y me parecen hermosas porque se ven en un tono crudo junto con las piñas un árbol muy neutro también como les digo pinté el espejo y ya se ve muy diferente todo el asunto voy a quitar todo para ahora sí ya limpiar y estarme quieta en esta decoración navideña voy a limpiar todo sacudir todo muy bien y ahora sí ya colocar los pinitos de madera que también tenía tenía tres entonces los voy a colocar aquí y el el pinito de la casita también voy a limpiar ahí todo muy bien en la mesa negra agregue el teléfono y el diffuser para tenerlos como que a la mano pero no en la parte de arriba los tapa el cascano ese sí el otro venadito de acrílico que me regaló una de mis tías y pues el pinito lo de la mesa de centro si lo voy a conservar junto con una vela de vainilla me encantan estos olores como vainillitas y rico y muy así también el aceite del diffuser es de vainilla entonces como que ahorita estos olores siento que son y aromas más bien siento que son como muy navideños y me encanta tenerlos en esta época ahora sí voy a a sacudir muy bien el sillón muy muy bien el sillón ya tenía creo que dos días que no lo sacudía bien y que no sea limpieza como bien hecha en toda la sala y toda la casa en general y miren también aquí en la sala coloque estas láminas para para darle un cambio navideño y obviamente muy neutro voy a barrer toda la sala todo todo ahora sí y miren este espejo lo pinté le cambié el marco y lo pinté en dorado y le puse este cuadrito que me encontré en joy sin nada para tapar el switch porque debajo de ahí está el switch y no puedo taladrar abajo del switch que es el centro para poder colocar el espejo por los cables de la luz entonces lo tuve que lo tuve que tapar de esa forma y fue como que la mejor forma que encontré para conservar ahí el espejo y ahora sí voy a limpiar todo voy a limpiar todo de que tenía todavía pintura de todo lo que estuve haciendo a desempolvar todo a sacudir todas las sillas y quitarlo todo para poder limpiar muy bien y ahora sí a darle una barrida ya no pasé que barrilos las recámaras pero si las estoy barriendo y como pueden ver hay mucha basura mucha tierrita de lo que estoy haciendo y eso es lo que quiero barrer y lo que quiero como ya limpiar y que todo quede ahora sí ya decorado y en orden el baño ya quedó lavado porque el baño si lo lave y lo talla con ciencia pero pues esto nada más necesita su barrida y su trapeada en este mueble voy a agregar este pinito que nevea al principio del vídeo y esta de Santa's Up Here aquí como para darle un toque rojo en el comedor y en este mueble y nada más estas tres cosas son lo único que va a poner la vela para que tape el el de las pilas y listo y estas luces que compré hace dos años hace un año me parece son de better wear las compré en better wear y se me hacen bien bonitas porque el alambrito es muy delgadito muy bonito y aparte tienen muchísimas las luces son muy muy pequeñitas y me encanta se ven muy bonitas las voy a colocar bien bien las desenrollé me costó como dos días desenrollarlas pero si están súper enrolladísimas y ya las voy a colocar aquí este este follaje lo voy a colocar aquí en el baño que normalmente no coloco decoración pero se me hizo bonito para colocarlo aquí en el baño y es natural entonces se ve bonito también esta cajita que como que pase muy rápido la corona la enrollé en guía y luego la enrollé en serie y como ahí tengo un contacto pues ahí la enrollé digo ahí la conecté voy a colocarle estos cascabeles y este moño a esta parte de la cocina para que tenga como luz la cocina también y aquí pues estoy limpiando todo muy bien para poder colocar decoración me gusta como les digo tener todo limpio mantenerlo limpio y limpiarlo antes de colocar cualquier cosa voy a colocar esta bandeja junto con estas estos contenedores de café y este cuadro que no sé por qué no lo grabé de otra forma donde se vea y no se ve pero bueno ahorita les muestro también voy a sacudir muy bien esta repisita y voy a colocar estas tazas como para que se vea como como les digo el toque rojo y voy a colocar solamente mi frutero y mi botella de agua porque si no supieron estuve mal entonces tengo que tomar agua y esta botella me motiva voy a colocar también el camino de mesa que habíamos hecho en otros vídeos y voy a colocar esta este follaje como pinito y estos árboles que también pinté junto con esta bandejita y nada más se me hace como muy bonito también quise agregar como que en la cocina un pino y solamente es un es un cono de cartulina al inicio lo había hecho rojo pero muy rojo entonces lo hice café lo cambié por café y nada más pues voy a pegarle con silicón esta esta hoja con hoja voy a forrarlo todo el todo el cono y voy a agregar este cordón de que tengo tengo un rollo porque pienso hacer otras cosas pero voy a agregarle por todo alrededor este cordón de algodón estos los venden en parisina y ya quedó un pinito bien bonito estos también los pueden colocar en el comedor que al inicio era mi idea y pero ese lo voy a colocar aquí en la cocina entonces ya como que es el pinito y ese toque blanco o beige color crudo se ve muy muy bonito lo voy a colocar aquí para que haga juego como que con este cuadro que yo también dibujé esa corona navideña y todo como que muy limpio pero con un toquecito de navidad en la repisa voy a colocar está este pinito y este bonito reno también en tono color café en tono color café en color café para que de conjunto con toda la cocina y eso es todo lo que voy a colocar aquí voy a barrer por supuesto esta cocina llena de tierra y todo este bote se me hace bien práctico y aparte se me hace como que queda muy bonito allí y ahora sí mi parte favorita la trapeada voy a trapear todo con cloro cada que trape un lugar voy la voy el trapeador y así vuelvo a continuar con todos lados porque si no siento que me llevo la mugre a todos los lugares entonces así es como lo voy haciendo voy lavo y vuelvo a trapear voy la voy trapeo voy la voy trapeo saben es como creo que podría estar muy limpio y solamente sale como que la tierrita es como que lo que lo que sale en el trapeador ahora sí acomodar todo esto toda la silla si todos estos muebles ya en su lugar y es la parte donde digo ya terminé ahora sí por fin al comedor le voy a agregar la silla que tenía en mi cuarto porque ahorita quiero que esté súper despejado entonces pues dije aquí la pongo por lo pronto porque ahorita no puedo poner como lugar de oficina por el que sea el árbol entonces bueno la voy a poner allí y ahora sí voy a aprender mi vela todo muy delito muy rico con este aroma de vainilla y les voy a mostrar cómo quedó la sala así fue como quedó con esa manta también color café y aquí en la chimenea le agregue este listón en color vino esta cajita que también compré en joy y como les decía el tono del vinil creo que si resaltan las botas y todo el mueble en general esta casita los pinitos el cascano ese es ya pintado el venado de acrílico que no pude conseguir las esferas como navideña para colocar un aquí ya luego la compro la consigo pero me encanta el acrílico con con lo neutro del cascanueces es así como se ve ya esa decoración completa definitiva yo creo que ya sí la voy a dejar no me quedan mucho no es cierto así ya porque ya estoy cansada pero me encanta el color vino los colores neutros como hacen conjunto todo ahora sí me siento y digo guau no sí me encanta y hace todo como muy conjunto voy a colocar también este en esta corona blanca que también compré en gualdos hace muchos años con un listón color café en la puerta de la cocina que normalmente siempre está abierta por moli que se sale y pues como para que sea el conjunto de la decoración así fue como quedó toda esta decoración ahora sí pero les ha gustado mucho las hay inspirado en algo en muy neutra muy minimalista lista para poder limpiar fácilmente como siempre lo busco que sea funcional bonita pero funcional y neutra sobre todo eso les haya gustado mucho no olviden compartir este vídeo suscribirse dejarme en comentarios qué les pareció cuál de estas tres que subido fue su favorita y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo más y 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 Gracias por ver el video.